¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app Mr. Auto. Practica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de habitáculo que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. El filtro de habitáculo se encuentra en el lado del copiloto, debajo de la guantera. Agarra la tapa del filtro de polen y tira de ella hacia ti, haciendo pequeños movimientos de vaivén. Agarra el filtro de habitáculo que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Antes de poner el nuevo, es importante limpiar las impurezas que quedan en el compartimento del filtro. Desliza el filtro en su sitio, teniendo en cuenta el sentido del flujo del aire. Operación terminada. Dale like al vídeo y suscríbete, sería genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!